Deuteronomio capítulo 6 Dios le va a decir al pueblo Algunas leyes que hay que diga Que el pueblo lleve a cabo Pero hay algo muy importante Porque en el último tiempo Escuchaba que decían Poder charlar con algunas personas Un costumamiento Entre que tu Dios no es mi Dios No puedo vivir lo que vos vivís Y es capaz la moda de ahora Antes había una rebeldía Luego una apatía de hacer Y ahora es como el Dios no es mi Dios Y en Deuteronomio capítulo 6 Dios le habla al pueblo De Israel Pues si todavía no tiene nada que ver con nosotros Si vamos a estudiar Pero fíjate que dice en capítulo 6 Estos pues Son mandamientos Estatutos Y decretos que Jehová Vuestro Dios mandó Que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra A la cual pasáis vosotros para tomarla Dios le estaba diciendo al pueblo No hayas Moisés Para que transmita al pueblo Una vez que iban a entrar a la tierra prometida Para que temáis Temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados Oye pues Oh Israel Pero vamos a decir Y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te he dicho Jehová El Dios de tu padre Oye Israel Jehová Oye Israel Perdón Jehová es nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal en tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes de tu casa En tus puertas Yo le estaba diciendo al pueblo de Israel Vas a entrar a una tierra prometida Donde ahí va Fluye la leche y la miel Pero ¿sabes qué? Para que te vaya bien en la vida Le vas a repetir estos mandamientos Que están en el hecho capítulo 5 Pero lo vas a hacer a tu hijo Y tu hijo A tu nieto De hacer Nuestro tiempo ¿Pero cuándo? En tu casa Cuando es fundante Por el camino Ahora Dios quería que Ahí no había un discipulado No había un librito No había una Biblia Ellos tenían que transmitirse la fe Contando Y se lo estaba diciendo a un pueblo Que habían sido liberados De Egipto Que habían visto como Dios había un grado Entre las plagas Había abierto el mar rojo ¿No? Y algunos Y Moisés sí hablaba cara a cara Con Dios Pero el pueblo lo veía Y una generación ahí Que tenía que transmitir A otra generación Ese Dios vivo Y vamos entendiendo El discipulado ¿No? Transmitir Ese Dios vivo De generación En generación ¿Qué pasó con esta generación? Jueces Muere Moisés Se levanta Josué Conduce a esta A esta generación Parte Otras quedaron ya en el desierto Ahí antes de cruzar ¿Cuál es el capítulo 2? Jali Un líder había muerto Acá Habla que otro líder Mueve Porque ya Josué Había despedido Al pueblo Vamos a ver el versículo Sí, 6 ¿Sí? ¿Ok? Sí Al pueblo Y los hijos de Israel Se habían ido cada uno A su heredad Para coserla Y el pueblo había servido Jehová Todo el tiempo De Josué Y todo el tiempo De los ancianos Que sobrevivieron A Josué Los cuales Habían visto Todas las grandes Obras de Jehová Que él había hecho Por Israel Y ahí fue un pelo ¿No? Siempre Pero Pero Murió Josué Hecho por Israel Dice el versículo 16 Después los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y sirvieron a Baales Y dejaron a Jehová El Dios de sus padres Que le había sacado De la tierra de Egipto Y se fueron Tras otros dioses Los dioses De los pueblos Que estaban En sus alrededores A los cuales A los cuales adoraron Y provocaron La ira A Jehová Y dejaron No se olvidaron No se lo sacaron Dice Y dejaron A Jehová Y adoraron A Baal Y a Zetaró Dios le dice Antes de entrar a la tierra Quiero que pongas Esto en práctica Lo vas a enseñar Lo vas a transmitir Muere el líder Muere esos ancianos Y se levanta Una nueva generación Pero es muy Para marcarlo Dice Una generación Que no Conoció A Dios A Jehová No lo conoció La palabra conoció Se usa Acá Y en otros lugares más Como conocer Íntimamente A Dios No conocieron Íntimamente No conocieron A ese Dios De las grandes obras No hubo Quizá Un paso De posta No se puede decir De transmitir Porque no es que No conocieron Dice Directamente Y al no conocer Tomaron Malas decisiones Y dejaron A Dios Y se fueron A entrar A otros dioses Y así fue Dios Queriendo mostrar El mensaje A través del hombre El hombre fracasando Constantemente Constantemente Y vamos a llegar Al Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Ya A eso nos toca A nosotros Más de Jesús Más Orden de la Iglesia Pero siempre El Dios Fue lo mismo Siempre Queriendo Que El hombre Que conoce A Dios Pueda transmitir A ese Dios Siempre Fue lo mismo Y hoy Llegamos En el Nuevo Testamento Y le vamos A poner El nombre De Discipulá Disípulo Es Seguidor Ahora Confú Tenía Disípulos Que mira Confú Tenía Seguidores Siempre Siempre que hay Un maestro Tiene que haber Un aprendiz Eso es El discípulo Habiendo un maestro Un aprendiz Ahora ¿Cuál es Nuestra Responsabilidad En el día de hoy? Pensando que Dios siempre Quiso que transmitamos Primero Nuestro Discipulado Como vamos a decir En enseñar la Biblia Comienza en nuestro hogar Algo que nos dijo Iván la semana pasada Comienza siempre Va a comenzar En nuestro hogar Porque es que ¿A quién voy a transmitir Mi fe? Es a quién voy a transmitir Lo que Dios me dio a mí Y tienen que aferrar A ramos Comienza En mi hogar ¿No? Hay un trabajo ¿Se acuerdan? Pablo le dice A Timoteo La fe que Que viste ¿Quién? En tu abuela Y que viste En tu madre No estaba el padre ¿No? Ahora Ese trabajo que hace La madre constantemente ¿No? A veces cuando Agarra Esa Biblia Y le enseña A los hijos Es crianza Es disimulada Es enseñar Es darle Los primeros pasos Disimulada No es solamente Que viene alguien De iglesia Agarra a tu hijo O agarramos a otro Comienza primero Nuestro hogar Enseñando Enseñando Repetirás Dice ¿Cuándo Tienen que repetir Ello? Estando en tu casa Ni en las calles Repetir 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 ¿Qué cosa? ¿Qué tenían que repetir? ¿El padre nuestro? No Los que viven de Dios Los que vivimos De Dios Que Dios Es un Dios grande Las obras que hace Y enseñar A amar a ese Dios Amar a ese Dios Pero comienza Nuestro hogar Y también tenemos El privilegio De poder Enseñar a otro De la palabra de Dios A otro Enseñar Transmitirle a otro Algo que no Que no es nuestro Es la palabra De Dios Que fue confiada En nosotros Para poder transmitir Lo otro Ahora No es el método La forma Sino es la palabra De Dios No es donde te juntas Lo que haces Sino es ¿Qué? El contenido Como se llevaba La semana pasada El contenido Que es la palabra De Dios Acá lo vamos a transmitir En San Juan Capítulo 13 Versículo 15 San Juan 13 15 Ahora Trabajar en la vida De persona En tratar de enseñarle La Biblia A alguien Es difícil Tengo un modelo ¿Qué dice San Juan? Capítulo 13 Versículo 15 Jesús Jesús estando con sus discípulos Le va a lavar los pies Está con ellos Y va a decir algo Que marca nuestra vida Tendría que marcar nuestra vida Que dice Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también hagáis Ese versículo Está hablando Del servicio Que él tuvo Y mirá Como yo hice con ustedes Como le lavé los pies ¿Ustedes me vieron? Eso tienen que hacer Ahora ¿Qué otro ejemplo Dejó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Muchas cosas Lo tenemos escrito nosotros ¿No? Cuando los discípulos Fueron ahí en Juan Capítulo 4 A buscar agua Él se sentó Y vio a una mujer Y se acercó Y dice Que termina Predicando el Evangelio Y el Evangelio Comienza a extenderse En Samaria Cuando un Nicodemo Juan capítulo 3 Un religioso Se acerca a Jesús Y se pregunta Él charla con él Cuando trajeron A una persona Y le dijeron Nada fue La descubrimos En adulterio Dice Jesús le dice Le mostró ¿No? Misericordia Se enojó Cuando entró En el templo Cuando quiso Celebrar la cena Dice Mucho tiempo Quise celebrar la cena Con ustedes Cuando le pidió Que oren Y fue Y lo encontró Que está durmiendo Le dio una patada Levántense Y no están hablando por mí Se dormía muchacho Ahora Cuando Pedro Sacó la espada Y le cortó la oreja No le dijo Eh Pedro ¿Qué están haciendo? No Ese no es el camino ¿Se entiende? Un ejemplo Un modelo Ejemplo De cómo conducirnos Y cómo transmitir ¿Qué les quiero decir? Los discípulos No tenían el librito Que nosotros podemos tener Vamos a juntarnos A la plaza Vamos a hacer esto Ellos tenían que ir viendo Lo que Jesús Cómo Jesús se conducía Cómo Jesús andaba Cómo Jesús hacía Qué es lo que hablaba ¿Se acuerda Cuando vinieron Tu discípulo Mirá No se lavan la mano Para comer Y él le va a decir No importa Cómo están comiendo Si no lo que está Dentro del corazón Es lo que contamina Constantemente enseñando Jesús iba caminando Y decía Mirá ¿Vieron la hoguera? La higuera Ellos tenían que mirar Y prestar atención Les tenían que cantar Cuando quería llamar La atención de ellos Decían De cierto, cierto Les decía Escuchen Escuchen Lo que voy a decir Presten mucha atención El discípulado Es una transmisión De vida Constantemente Hay un manual Hay un libro Es algo que tenemos Que transmitir Ahora, ¿quién lo tramite? Nosotros Pecadores perdonados Muchas veces Con errores Y tenemos El privilegio Vos entender Wow, ve lo que Dios Me permite hacer Tramitir su gracia A otra persona Y ver que va creciendo Porque va echando raíz Esa persona nueva Durante 15 años Más o menos Sí, 15 años Cien se rían los chicos, ¿no? Porque No tenía animales No me gustaba tener animales No quería tener perros No quería tener gatos No quería tener nada No me gustaba Yo decía El día que yo tenga Algo en mi casa Va a ser un hijo más Porque lo voy a tener Que cuidar yo Yo ya sabía eso El domingo Fue meto Partí a casa Llegó un perrito Mi grito así Mis hijos se encariñaron Y el lunes Estuve que llegué A la veterinaria Y el perro estaba Englipado Con mojo No se lo podía vacunar Hay que comprar Antidiótico Limpiarle los ojos Para ti me lo regaló A mí se lo sacó Ahí está Lo llevé ¿No? Y en fin Y había que atarse A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Yo antes vine a trabajar Limpiarle los ojos Ponerle una inyección Para que está mejor O dejarlo Darle comer E irme Venir del trabajo A hacer lo mismo Durante toda esta semana Hay que nebulizar el perro ¿Qué sabía? No hay que nebulizar Hay que poner una carta A meterle una cosita Mi esposa dice No voy a usarlo del nene Casi produzco una división Es la nena que no vino Es así Y ahí está Teo se llama ¿No? Es así que te metió el perro ¿Sí? Bien Pero ¿Qué pasó? ¿Qué le quiero decirme de esto? Cuando nosotros conocemos Una persona Que nueva Que conoce a Cristo No vamos a llevarlo al perro A la persona Requiere cuidados No es que voy Y le voy a El discípulo No es que voy Y le voy a dar Un folleto Te evangelicé Anda a tu casa No Nuestro mandato es Ir Predicar Y enseñar A ser discípulos Ahora Cuando yo comienzo Con una persona Decía Yo no quería el perro Pero ¿Qué pasó? Una semana Me encañé con el perro Lo cuido Y más con las personas Uno se compromete Con la persona De cuidarlo De ver cómo está Porque es un bebé Es un bebé Entonces Cuando nosotros comenzamos A decir Ese mensaje Que el Señor nos dio Esto Tiene ese cuidado De ver cómo está Te llamo Cómo andás Veo ¿Tiene problemas? Ah, te lees Mide el problema De una persona nueva ¿Mañas? Un montón Tenemos nosotros Nos vamos a tener uno nuevo Entonces ¿Cómo? Qué responsabilidad Y qué privilegio ¿No? De hacerlo ¿Qué le quiero decir Con esto? El discípulo Ejemplo Le he dado El Señor Jesús Yo tengo todo En la Biblia ¿Cómo puede hacerlo? Eso dice No, no está capacitado Para disipular Todos comenzamos Una vez Y nos equivocamos Todos ¿Quién plantó Un árbol? Una planta Yo compré Tres Y dije Tres en un jardín Una sola quedó En mi casa Además está muerta Porque no sé Pero cuando ponemos Un árbol Dice que vos plantás Un árbol Yo no entendía Por qué se le ponía Un palo Al lado O sea que vos me dijeron Para que crezcan Derecho ¿No? Y muchas veces Nosotros somos Ese palo En las personas No un palo En el camino Sino ese palo Para que puedan Crecer derecho Y ahora vamos a entrar Un poquito A ver eso ¿No? Un palo Para que puedan Crecer derecho El circulado El compromiso El transmitirla El mensaje El contenido Viene desde la antigüedad Dios siempre Quise que lo hagamos Es un privilegio ¿Ya sonó Estas llaman? No Es un privilegio Algo lindo ¿No? Tener hijos espirituales El Señor Jesús Ejemplo les ha dado ¿Qué ejemplo Dejó él? A ver Vamos a ver una cosa ¿Cómo transformó? Vamos ¿Se acuerdan? Decí a mí de Pedro ¿Qué pasó con Pedro? ¿No? Pedro era impulsivo ¿No era impulsivo? Que quiso cortar la oreja Señor Yo te voy a seguir Y después Después Le comportan Tres de mis santana Siempre estaba ahí Pedro Era muy impulsivo Pedro Sacó la oreja Para defenderse Fíjate Y cortarle la oreja Sacó la espada La oreja Cuando vinieron acá Jesús Y Jesús dijo Así no es Pero ahora más tarde Lo negó tres veces ¿Qué? ¿Ya no tenía valor Pedro? Pero mientras Estuvo con Jesús Tenía valor Después cuando vio Le dejó Lo pensado Y después Pedro Va a decir En segunda de Pedro 2.21 Ese Pedro El cual Se mandó mucho más arcana también Y en Juan capítulo 21 Es restituido En su carta En segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 ¿Verdad Pedro? Si no Le vamos a mocar el pulso ¿Verdad? ¿Verdad? Dice Primera de Pedro Pues para esto Fuiste llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Aquel que Que fue Que Que antes De recibir El perino santo Hizo un montón de cosas Pero luego Dice Mirá Todo lo vivido El Señor Me lo dejó ejemplo Para que yo pueda Seguir sus pisadas Y como lo usó Dios A Pedro Porque Fue transformado Por ese Poder Que era De Jesús Juan San Juan Juan Dice que Juan era uno de los hijos Del trueno Dice Su carácter Era del trueno Se codiaba ahí Con la mamá Para ver Donde se iba a sentar Si el hermano Cae La pongo acá O Juan A la derecha O a la izquierda Ese Juan Es el apóstol Amor Le dicen ¿No? Y él dice En primera de Juan Capítulo 1 Habla del diente de la palabra Pero ahí dice Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon Nuestra mano Tocante el verbo de vida Porque la vida fue manifiesta Y hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba En el Padre Y ya se ha manifestado Lo que hemos visto Y oído Nuevamente Eso anunciamos Para que también ustedes Tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión verdadera Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas Los escribo Para que vuestro gozo Sea cumplido Ores Lo que viví Lo que vi Lo que escuché Se lo estoy compartiendo a ustedes ¿Y qué vivió? ¿Qué compartió? Con Jesús Estando con Jesús Eso te transmitió Vida Vida Él acá describió Lo transmite eso Su experiencia De haber experimentado Con el Señor Jesús Y decir Muchas veces Es transmitir esa experiencia De cómo saliste De un problema difícil De situaciones económicas De problemas en la familia Porque te va a tocar Hablar con alguien Y decir Mira yo pasé Por una circunstancia En la edad La pasé Y hubo Otra familia Que con la palabra de Dios Me abrió la Biblia Nos ayudó Y avanzamos Yo salí de la droga edición Y hubo una persona Que me abrió la Biblia Me ayudó Y avanzó Y vos Eso es lo que aprendiste Lo que escuché Lo voy a hacer ¿Entienden? No es una fórmula mágica Acá Mira tengo que hacer Tres años Y no en tal lugar O dos años No, eso Es bueno Porque vas creciendo Pero lo importante Es lo que vos Lo primero que fuiste Desmamando Para poder transmitir Eso pasó Con los discípulos Y vamos a ver Un poquito Quiero Ver algo En cuanto a la característica De un discípulo ¿No? El discípulado Es un modelo de vida Y quiero que veamos Tres cosas Que tienen que haber En nuestra vida Primeramente La primera pregunta es ¿Soy yo un discípulo De Cristo? Bueno Si yo soy Tiene que haber Mínimo entre tres cosas Que no lo va a decir Gastón Ni la iglesia Lo dice la palabra de Dios Lo vamos a sacar de ahí Juan capítulo 13 Versículo 35 San Juan 13 ¿Cómo saber si yo soy Mi discípulo ¿No? Para después Luego también Poder transmitir Esas cosas Primer punto San Juan 13 35 Dice En esto Conocerán Todos Que sois Mi discípulo Coma Dice Con esto Van a conocer Todos Que ustedes Son mi discípulo Dice Si tuvieran el amor Los unos A los otros Primera característica De una persona Que Que dice Ser un discípulo Ama A los demás Con gente Fabián no me meto En los primeros Ama A los demás Con gente Dice En esto ¿Vos te imaginás Eso Una vez yo Escuché también acá Que todos Manifestando La ayuda mutua Por él Viendo Trabajando Mostrando un amor Uno con otro La iglesia primitiva Que todo vendía sus cosas Se compartía No había necesidad Bueno Hoy estamos Ya en otro tiempo Pero ¿Cómo El mundo puede ver Que nosotros nos amamos? ¿Cómo nos ven? ¿No? Pueden decir Che Esa iglesia Se ama en todo Porque están abrazados Cantando No, ¿Por qué? ¿Cómo 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 Manifestamos? Yo creo Esa práctica ¿No? Como muchas veces Nos quedamos ahí Conocer ahí Que son Mis discípulos La gente va a conocer Que son mis discípulos Cuando Dice Como conozcan Que nos se amen Los unos A los otros Todavía no habla Del inconverso Está hablando De acá adentro De nosotros Habla del amor Ese amor Eh Apasionar ¿Cómo Decir Apasionar El amor Está dando eso El mismo amor Que Cristo Tuvo con nosotros El amor De entrega Habla de amor Sacrificial El uno Por el otro ¿Y qué tengo que Sacrificar? Muchas veces Mi tiempo Para ver la necesidad De un hermano La ayuda Muchas veces Capaz De traer dinero Un montón de cosas De ver Cómo mostrar El amor Segundo Juan Capítulo 8 31 Dijo Entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si ustedes Permanecen En mi palabra Serán Verdaderamente Mis discípulos Obedecen a Cristo Y su palabra ¿Cómo me doy cuenta Que soy yo Un verdadero Discípulo? Amo los creyentes Segundo Obedezco a Cristo Y a su palabra Dice En él Tomo de cuenta Si yo soy Un verdadero Discípulo Yo Si voy Obedeciendo A Cristo Y a la palabra Lo que la palabra Me dice Estamos en un tiempo En el que nos estamos Basando mucho Con las experiencias Y yo pienso Que esto Y yo pienso Lo otro Y a mí me parece Esto Si, todos Muy buenos Pero es ¿Qué dice Dios? A la palabra Creo que Con Iván Y le decía La iglesia De hoy en día Como que fue Soltando la soga Mucho El hilo ¿No? A los principios A parámetros Muchas cosas No digo esta La iglesia En general O sea Hay muchas cosas Que se permite Como antes Ahora sí Por el miedo Se van a ir Jesús le dijo Yo le doy Ustedes me siguen Porque yo le doy De comer Le dijo Y lo colocaron A Jesús Por la necesidad ¿Qué hicieron? Se fueron Dijo Dura palabra Es esta Pero es así Se suelta Muchas veces El horillo Y ahí A veces Que remontó Que salió El barrilete Alguna vez No sé si te pasó Nosotros Estabas ahí confiando Tirando el hilo Tiraba 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 Así Se te fue El barrilete Porque no estaba atado Muchas veces Nos pasa eso Soltamos el hilo Tanto 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 Que se va ¿No saben Que la libertad Que tengamos Se va Obedecer Yo tengo que obedecer La palabra de Dios Señor Cristo En Gálatas Unos días Dicen Si yo quiero Agradar a los hombres Si quiero Agradar Todavía no soy Un siervo de Dios Pero no puedo hacer Y es difícil Difícil Pararse Decirle Mirá La Biblia Dice esto Con amor Yo creo que sí Tenemos que entender Capaz de transmitir Más con amor Sí Pero hay que decir La verdad La Biblia Dice No mi experiencia Y lo que yo le digo No, a un ladito Le pasó ¿Sabes? Lo que dice Dios Sobre este caso ¿Qué dice Dios Sobre esto? Ahí tenemos que ir Y obedecer La palabra de Dios Y ahí yo Me di cuenta Si yo soy Un hijo de Dios O no soy Un hijo de Dios Uno más Juan 15-8 Dice que un verdadero Discípulo Dice En esto En esto es glorificado Mi Padre En que lleváis Mucho fruto Y sean así Mis discípulos Lleva fruto Un discípulo de Cristo Lleva fruto ¿Vieron el dibujito Que el de Iván ponía Decía Maduro Tira raíces Va creciendo Y en un momento Va a dar fruto Y después yo saco De ese De ahí De ese O puedo sacar Un fruto Capaz que planta Esa semilla Va a tirar raíces Y va a dar fruto Es así Un verdadero Hijo de Dios Lleva frutos Ahora Nos vamos a mostrar ¿Qué fruto Tiene que llevar? Pero visible Sí Cambio de carácter Va trabajando Dios en su vida Se va involucrando Ahí dice Formando Discípulos Dedicados A Cristo Entonces Nosotros Pusimos Cuatro columnas Que creemos Que un creyente Maduro Tiene que tener ¿No se acuerdan? Conectarse con Dios Conectarse con Las personas Conectarse con El servicio Conectarse con El mundo Eso creemos Que en la iglesia Es una persona Que va creciendo Tiene relación Con Dios Él se involucra Con otras personas Trae un ministerio Un grupo pequeño Sirve a Dios Y uno Paso más ¿Qué hace? Quiere ganar otro Creemos que Son frutos De unas personas Que también Va creciendo Acá Entonces Verdadero discípulo O Caraclística No vamos a ver Verdadero De una persona Que dice Seguir a Cristo Ama a los demás Creyentes Obedece a Cristo Y lleva frutos Ahora Pensando en lo último Un discipulado es Mantener una correcta Relación con Cristo Como mi Salvador Debo mantener Una correcta Relación con Cristo Como mi Salvador Debo mantener Una correcta Relación Con Cristo Como mi Señor Y ahora vamos a hablar De eso Es mantener Una relación Correcta Con Cristo Como Maestro Tres cosas Dios Mi Salvador Reconozco Que es mi Señor Y también Que es mi Maestro Ahora Es un ejemplo Jesús dijo En Lucas Capítulo 5 Versículo 27 Él va a hablar De seguirme Seguirme Dice Vamos a buscarlo ahí Lucas 5 27 Dice Después de estas cosas Salió Y vio A un publicano Llamado Deby Sentado Al banco De los tributos Públicos Y le dijo Seguirme Sígueme Sígueme Le dice Es como un mayazo Un mayado Vasallo Perdón A su Señor Es a quien A alguien Que sigue Incondicionalmente A alguien Seguirme Ahora Después también va a decir Es como un siervo A su amo Ahí En Mateos 4 19 Le va a decir Venid en pos de mí Él está a mí Llamando Alguien Quien sirve Desinteresadamente Y por último En Mateos 11 21 Dice Aprender de mí Esto Míndose Como ejemplo Y como maestro A la vez Aprender de mí Un aprendiz A su maestro A quien imita En todo Sin haber Lo sacio Aprender de mí Dijo Jesús Que mi yugo Es fácil Ahora Ven eso ¿No? También Vamos a ver En la vida De Pablo Pablo también Decía Ser imitarale de mí Como yo soy de Cristo Ser imitarale de mí Como yo soy de Cristo 19 Es imitar La palabra imitar Hablaba de De hacer Mimo Y el mimo Cuando se le pone Y empieza a hacer Cosas así Esa es la idea Mitá Y ahora hay cuatro Cositas más Ya pensando En el Hacia afuera Vamos a decir A las personas Dos versos Primero Ahí venimos Cuatro Mateos 4 19 Diciendo Vamos a buscarlo Mateos 4 19 Ya vamos Terminando Dice Jesús dijo Y él le dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores De hombres ¿No? Cuando quiero comenzar A pensar en un circulado Pienso primero En que yo tengo que ser Dice Yo mismo Fui pescado Una vez ¿No? Pero también no voy a pensar En ganar a alguien A ver ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que ganar a alguien Este año Me gustaría A través de mi grupo pequeño A través de En el programa donde me encuentro Pedirle al Señor Señor yo quiero Quiero agarrar Un Un almoharrito Que sea Aquello que conoce Que fueron a pescar ¿No? Es decir No quiero un pescado grandote Que viene con todos los problemas Tengo algo Que quiero comenzar Pero quiero comenzar Ese es el primer paso Comenzar en alguien Alguien que yo pueda transmitir Lo que aprendí Lo que me enseñaron un día Ahora ¿Cómo? Evangelismo Luego Ahí vamos a Segunda estipotiva de 2 Segunda estipoteo No sé lo que hemos conocido Pero dice el versículo 1 Dice Tú pues Hijo mío Ahí está Pablo Maestro Enseñando a su aprendiz Vamos a decirlo De cierta forma Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Y después Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Primero Evangelismo Segundo Enseñarse Enseñar a otros ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que enseñar? La tribulación No Tengo que enseñarle Lo que no pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el pedico del Evangelio ¿Dónde está? El otro día Se van a enojar algunos ¿No? Estábamos en la escuela bíblica Enseñando evangelismo Evangelismo Misiones Entonces le decía Un momento a los alumnos Bueno ¿Cómo pueden asegurar Que son salvos Con la Biblia? Bueno Esto Lo mismo que escuché En la clase Yo decía Puede ser ¿Cómo yo le voy a transmitir Si le da esa oración a alguien Cuando yo todavía No No tengo yo Dos versículos Para poder transmitirlo ¿Se entiende? Yo tengo que evangelizar Porque tengo que También estudiar Saber Claro ¿Qué le voy a transmitir? Si Vida ¿No? Si vida Pero tengo que tener contenido Digo ¿Cómo la salvación no se pierde? Se pierde ¿Cómo yo lo Lo voy a A justificar? ¿Cómo lo voy a mostrar? Mirá La Biblia dice acá En Juan tanto Juan 5.24 Esto Mirá en Romanos Dice esto Voy a enseñarle Mostrar primero A la persona Que le enseño Los primeros pasos Muchísimas Seguridad Esa nueva ciudad Bueno Que tiene que leer Que tiene que orar Pero Acompañado con eso Va Filipense Capítulo 4 El último versículo Versículo 9 Pablo va a decir Lo que aprendiste Y recibiste Y oíste Y viste en mí Tremendo Esto Y el Dios Y el Dios de paz Estará con vosotros Que difícil Decir eso Plantarse Y decir Bueno Viste lo que vos viste De mí Lo que aprendiste Cuánto todavía Tenemos Creo Para seguir aprendiendo Muy difícil Plantarse así Como se mató Pablo Y dijo Bueno Lo que vos viste De mí Lo que aprendiste Lo que escuchaste Todo eso Hacerlo Desafío para seguir creciendo ¿No? Constantemente Nosotros Todos Podés O el discípulo A veces La vida La vida Ahora A los jóvenes Que iban a la casa Ellos saben Cuando estaba bien Cuando estaba mal Cuando tengo problemas Cuando no tengo problemas Todo Muchas veces Te van a escuchar a vos Ves que vos querés escuchar Vas a tener que charlar Compartir Salir Tomar algo Decíamos Pero Es vida ¿Cómo estás hoy? Ese famoso Sí, sí Bien, bien, bien Y vos sabés Que si vos mirás Muy adentro No están bien Ahí estamos Entonces Tener esa sinceridad ¿No? Decir No, no soy Esa que hoy no estoy Me está costando Estirar ya en mi vida Ahora ¿Está mal Porque te cuesta eso? No Es una forma de decir Mirá, me cuesta Ayudame Vamos a hablar juntos Dale Porque después Tu discípulo Va a ver eso Va a ver que cuando vos Estabas mal Orabas junto con él Oraba Y eso es un gran desafío De poder Transmitir La vida Ahora ¿Qué peso que hay? Muchos padres Están acá, ¿no? Tenemos Que una generación Se levanta y digan No conoció a Dios Entonces ¿Qué trabajo que tenemos En nuestro hogar Primeramente? Día a día De transmitir Lo que nosotros Aferramos una vez Que es la fe Porque la Biblia dice No me dice La iglesia Es un pastor Lo dice Dios Es un tema Yo le creo La palabra de Dios Y creo que muchos Ustedes también Estamos acá Porque creemos La palabra de Dios Y hoy en día Se están teniendo Esos mensajes Como Dale a la experiencia No Creele en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Tiene poder Y vos Te vas a encontrar Con hogares destruidos La palabra de Dios Puede ayudarlo Con hijos O maridos O lo que sea Problemas La palabra de Dios Puede ayudar Entonces Vamos a creer En la palabra de Dios Y creer En la palabra de Dios Significa que podamos Vivir cada día Lo que dice La palabra de Dios Es un gran desafío Para ser un discípulo De Dios De Cristo Y también Transmitir a otro Y así poder Formar discípulos Dedicados A Cristo Esa es un gran desafío Ahora Ayer hablaba Con los chicos Que comenzaban En el libro Y les decía Es el comienzo De un gran año Un gran año puede ser Pero si Se quedan En el evento De las luces No en la Es el trabajo En la vida De personas Uno a uno Un aglubo pequeño Involucrante Un aglubo pequeño Estate ahí Va a ser muy bueno Ahí vas a encontrar Personas quizás A disipular Personas que Quieren crecer Quieren aprender Muchas veces Falta personas Que estén dispuestas A enseñar O acompañar Ese es un desafío Para este año Espero que Durante Como fue el domingo pasado Y hoy Y algo que Habla también Habla la noche Gabriel Nos queda En nosotros El desafío De disipular Personas Trabajar Trabajar La vida De personas En el mundo En el mundo Pequeño Interesante Poder enseñarme Acompañarme Ser aquella persona Que se pone al lado Para que puedan crecer ¿Se equivocan? Si ¿Te equivocaste? Yo también Todos nos equivocamos Todos nos equivocamos Se van a equivocar Ayudar Y si comenzás A disipular También capacitate A la escuela bíblica Que es de nuestros lugares Crecer 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 Oramos Miguel ¿Te equivoco?